Ese es pa' puro enamorado, compadrito, y la van a cantar con un chingo de amor, compadre. Se van a sacar los celulares, préndame el flash, apáganme las luces. A mis amigos de Macario. Levántenme por ahí los celulares. ¿Cómo están? Gracias. El flash por ahí, señor, que está la gente del centro. Los que sí nos quieren van a prender su flash. Eso, chingado, eso. Muchas gracias. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, igual me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respirar. ¿Qué más quisiera que más quisiera que fueras en ti? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas, no me enojo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo solo sé. Que bonito. Que bonito. Y qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Y yo solo sé que de ti me enamoré Muchas gracias